La área técnica, espero que le haya dejado algo sentado, pero para que nos explique y ver el tema técnico. Es correcto, lo que usted ha mencionado, agregaríamos concretamente a la pregunta. En efecto, son los mismos elementos, son los mismos elementos, no de hace seis meses, son los mismos elementos de hace cinco años, hace diez años, hace quince años, hace veinte años, muchos de ellos. ¿Qué es lo que está cambiando? La actitud. Al final de cuentas es eso, la actitud que asume el elemento ante un proyecto de trabajo. La primera que regresamos nosotros fue el sentido, ¿qué tipo de policía tenemos? ¿Qué tipo de policía somos y cuál es nuestra función como institución, no como un elemento? Somos una policía preventiva, que ha cambiado a su nivel de proximidad y que tiene la obligación de atender el delito en la calle y el control de las calles para atender los delitos y la flagrancia. Ese es el objetivo del policía. Nosotros no somos una institución dedicada a combatir el crimen organizado, somos coadyuvantes del Ministerio Público y de las dependencias encargadas de ese delito, pero no somos los responsables del delito. Nuestro trabajo es la calle, entender la calle. Dos, la estrategia es la inteligencia, de análisis, de la información, de la vinculación de los datos que el mismo ciudadano posee. Como lo comentamos ya en una sesión anterior, los policías están realizando un trabajo de proximidad, lo que llamamos la tarea preventiva de proximidad, a través de las marchas exploratorias. Es algo que vamos a ir reforzando todavía de manera paulatina y estimamos que tal vez en un semestre lo tengamos ya consolidado. Ya tenemos un primer borrador de lo que es el programa de trabajo 2025, con esta nueva estrategia de proximidad, de atención al delito y de la atención a las causas, que esa es otra instrucción que tenemos tanto en el mandato federal como en el mandato estatal, y que nuestro señor presidente lo ha retomado, dice, alineémonos y volvamos a atender las causas. ¿Cuáles son las causas? No solamente es detectar quienes cometen el delito, sino identificar los factores sociopolíticos, socioculturales, ambientales, incluso orográficos, que inciden en la comisión del delito. Entonces esto nos ha permitido que regresemos a la calle al que la conoce. ¿Quién conoce la calle? El policía de siempre. Él es el que mejor conoce qué pasa. Pero quién sabe realmente qué ocurre en cada tramo de una calle, los vecinos, los residentes. Para que ellos puedan hacer un match, necesitamos generar confianza. Y la confianza no se va a dar si no hay comunicación, si no hay diálogo entre ellos. Si no les damos la certeza al ciudadano de que la información que él puede transmitirnos de los factores de riesgo, primero que nada, es salvaguardando su identidad y su integridad. Y la segunda, cómo la llevamos a la práctica, con qué estrategia las vamos llevando. Por eso reitero que es un trabajo paulatino, pero va avanzando y va dando resultados. Segundo, toda esta información no es propiedad de la policía municipal. Se intercambia con la policía estatal, se intercambia con los datos que tiene Serena, con los que ahora trae la Guardia Nacional. Y muy importante, con las acciones de procuración y persecución que realiza la propia Fiscalía General de Justicia del Estado. Ellos son la pauta central. Muchas de las acciones que nosotros llevamos a cabo no las concretamos como elementos policiales. Forman parte de los complementos para que la Fiscalía pueda llevar a cabo sus procesos de atención y de detención de objetivos. Entonces, la información se va cruzando, hay una mesa de confianza. Tenemos que agradecer, la verdad, a la Fiscal General de Justicia del Estado, al fiscal regional, el voto de confianza que le han dado a la policía y a nuestras áreas de inteligencia, que con todo y la falla que es de todos conocido, tenemos elementos muy valiosos, gente que hace un trabajo profesional, tenemos una unidad procesal en proceso de reconocimiento, una unidad de investigación especializada en proceso de reconocimiento y que son compañeros que se han formado a lo largo de 10, 15 años. Esto es lo que cambió, el reconocimiento a su trabajo, el darle valor a su trabajo y subirlo a la mesa que le corresponde, a quien lo puede operar y cómo lo puede sacar adelante. Entonces, es un trabajo netamente de coordinación y es darle el valor al elemento policíaco, pero también la supervisión. Tenemos un director de Policía y Tránsito que tiene el mandato expreso, tanto del señor presidente como de su servidor, de mantener una supervisión continua. Esto no quiere decir que vayamos a tener fallas o que haya omisiones de algunos elementos, pero es eso, unos elementos, no es la institución la que cae en esta falla complementaria. Entonces, por ahí vamos a seguir la ruta, esperamos que esto complemente la respuesta que usted esperara. Gracias. Pasa al siguiente tema. Gracias, señorita. El índice de homicidios en un 30%, ya son datos oficiales. Esto es gracias a la coordinación que ha habido entre los órdenes de gobierno. Bueno, obviamente, más que verlo como un...